El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Por los pelos, Estados Unidos evita una suspensión de pagos. La normalidad vuelve al gobierno de los Estados Unidos. Y es que, anoche, una hora antes de que se venciera el plazo para que el gobierno de Estados Unidos no pudiera enfrentar sus pagos, la Cámara de Representantes aprobó la ley para elevar el techo de endeudamiento y reabrir el aparato federal. Esta ley se adoptó por 285 votos a favor, 144 en contra, dejando así pasar los acuerdos bipartitas, cocinados en el Senado por los líderes democrático y republicano de la Cámara Alta. Al filo de la medianoche, Obama firmó la ley en la Casa Blanca y con ello, Estados Unidos sorteó, si me permite, el desastre financiero, el desastre económico. La ley contempla refinanciar al gobierno federal para que pueda satisfacer todos los servicios públicos hasta el 15 de enero y elevar el límite de 16.7 billones de dólares, es decir, millones de millones de dólares, la deuda de Estados Unidos hasta el 7 de febrero. Como usted puede escuchar, la solución es temporal. Pero al fin y al cabo, al fin y al cabo, una solución. Y hablando de marihuanadas, la Cap Washington se convierte en el segundo estado en legalizar la marihuana. Déjeme, le comento, la capital del país más poderoso del mundo se acaba de convertir en el segundo estado de la Unión Americana que adopta ya reglamentos específicos para legalizar por completo el uso de la marihuana recreativa después de Colorado. Con ello, se materializa, digamos, jurídicamente la legalización y compra-venta de marihuana, así como las reglas para su producción, comercialización y consumo. Y bueno, no cabe duda que es un reto institucional para una sustancia que ha estado prohibida y penada por más de siete décadas, ahora hacerla legal. Las ventas comenzarán a mediados del próximo año, del 2014, y los impuestos que se recauden se destinarán a los rubros de salud y sí, paradójicamente, a la prevención del abuso de drogas. En otras cosas, ¡vaya indignación que hay en Francia! Cuenta la historia. La deportación de una estudiante gitana ha desatado la polémica en Francia y, si me permite, en toda Europa. Leonardo Di Brani, 15 años, alumna gitana de origen kosovar, fue detenida por la policía durante una excursión escolar y deportada a Kosovo, país cuyo idioma no habla y en donde afirma no tener futuro, además, como parece ser natural. Esto ha desatado una intensa polémica sobre el trato que Francia dispensa a la minoría romaní. Más aún, cuando se trata de un gobierno de izquierda, la furia de las protestas inundan las redes sociales en Europa, que están escandalizadas por la forma en que el gobierno liberal ve la presencia de unos 20 o 30 mil gitanos que existen en el país. El portavoz del Partido Socialista, David Azulán, ha estimado inadmisible la interpelación del estudiante, así como el líder de los diputados de izquierda, Bruno Lebois, que ha estimado el caso como impresentable, que no se puede ir a detener niños a la escuela, exigiendo de inmediato el retorno de Leonardo y su familia a Francia. En el centro de la polémica, el ministro del Interior galo, Manuel Valls, que ha prometido ya una investigación. No obstante, los líderes socialistas están indignados. Repito, no se puede andar deteniendo una persona o un niño, en este caso una niña, en el autobús escolar. ¿Cómo la ven? En fin, déjeme irme a otras latitudes. Ya hemos presenciado y estamos presenciando en estos momentos el HASH, un prodigioso espectáculo. Recuerda usted que una vez más se repite el milagroso espectáculo de la peregrinación del HASH y el éxodo en el epicentro del mundo musulmán en Arabia Saudita. Los alrededor de 1.5 millones de musulmanes de 188 países han viajado a la Meca en el HASH, una peregrinación anual que es deber de todo musulmán, por lo menos una vez en la vida. No obstante, termina el viernes. Este éxodo de peregrinos ha comenzado conformando uno de los fenómenos religiosos y sociales más espectaculares de todo el mundo, comparable únicamente con las peregrinaciones a Santiago o a la mismísima Basílica de Guadalupe en nuestro país, que trata del fenómeno religioso más importante en número de todo el planeta Tierra, ni más ni menos. Al terminar este rito, abandonan sus hoteles e inician el éxodo al Aeropuerto Internacional de Jeddah para volver a sus países de orígenes. Las autoridades saudíes, que consideraron un éxito el HASH de este año, en el que no se registraron incidentes, han movilizado a más de 100 mil agentes para garantizar la seguridad de los fieles que participaron en esta celebración. Ya le digo, sólo comparable con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, que cada 12 de diciembre acontece aquí, en nuestro país, y que constituye el espectáculo más prodigioso del mundo en materia religiosa, con casi 6 millones de fieles, imagínense. En fin, hablando de México, en nuestro país se discute ya reforma hacendaria en el Pleno. La Comisión de Hacienda de la Cámara avaló cambios a la reforma hacendaria, eliminó el IVA, colegiaturas e hipotecas, aumentó progresivamente el ISR de 30 a 35, dependiendo de los ingresos, agregó un impuesto especial del 5% a alimentos de alta concentración calórica. La iniciativa privada se opone a estos impuestos adicionales a la productividad, particularmente habló del impuesto a la comida altamente calórica. Se discute en el Pleno de la Cámara de los Diputados este asunto. Manténgase claro y formado a través de Blu Report. Así son las cosas y así se las hacemos contados de. Blu Report. El mundo desde México.